Pero, Victorio, ¿qué pasó con eso del algoritmo donde la señora de las gelatinas, la ingeniera, pseudo ingeniera, después supimos que pseudo ingeniera, la señora Sochi resulta que es la ganadora de las elecciones del 2 de junio y también carro completo en senadores y diputados? O sea, ¿a qué horas estuvo el fraude electoral? Ya aquí está Pedro Ferriz de Con, con la gentuza que se ponen, que se juntan ahí para almorzar con el señor Alarraqui y lo peor de todo, Victor, que todavía tienen estos eruditos, eruditos, Victor, de la política y de la situación social de México, los eruditos que tienen esa mesa que todavía le creen, Victorio. Desgraciadamente, ellos sí se entienden y se creen, Carlos, pero nada más entre ellos. Pues vamos a escuchar qué dice el señor del algoritmo, que al presidente de la república, por cierto, le cuesta mucho decir esa palabra. Vamos a escuchar. Nos costó dos meses reorganizarnos sin líder, pues no tenemos líder, o sea, así que ¿quién podrá salvarme? Y entonces no teníamos líder y nos pusimos de acuerdo para ver qué hacíamos. Y hoy, hoy, tenemos más del PREP contado. Y fíjate, lo son las cosas. Tenemos en este momento a Xochitl con un 58%, a Claudia con un 27% y en mayoría diputados y senadores están ganando los de la Alianza de Amor por México con respecto de Morena 2 a 1. Vaya, vaya. De Asia, de Europa, aquí en México es la primera vez que lo aplicamos. Y es un algoritmo serial que va del 1 al 9, en donde se ve la repetición, digamos, de una tendencia electoral, que el momento en que se ve afectado en primeros dígitos, es un algoritmo un tanto complicado, pero cuando se ve en primeros dígitos una alteración de la tendencia del 1 al 9, empiezas a darte cuenta que hay un trastocamiento de los datos. Vaya, vaya. Ahora, con este algoritmo de Benford y el conteo manual, vamos cerrando la pinza y vamos a demostrar que la elección fue un fraude absoluto. Ahora, ¿cuál es la última instancia electoral que hay en nuestro país? El tribunal electoral. Y después de ahí, todo es inapelable. Sí, pero, ya revisé por lo que me dijo Javier Lozano el jueves. Me dijo, ya no hay nada que hacer. Estábamos estudiando y si atenta una elección en contra de los derechos humanos de los ciudadanos, puede subir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, han atentado con los derechos humanos de los ciudadanos durante muchos años esta bola de sinvergüenzas, Víctor. Así es. Y cosa que ellos no logran ver todavía, porque perdieron las elecciones de esa forma tan apabullante. Y lo único que les queda es no reconocer que se olvidaron de la gente, que los tuvieron inmersos en una pobreza nada agradable, Víctor. Y pues ahora yo no sé qué están fumando estos señores o qué se están metiendo, Víctor, para poder estar alucinando de esa manera. Yo creo, Jaime Maussan, o ¿cómo se llama así? Maussan. Yo creo este señor salió más congruente que esta bola de pillos, Víctor. Fíjate, Carlos, que es verdaderamente patético escuchar a este tipo. Yo creo que debería haber una ley que una vez que se compruebe que su hipótesis o su investigación es una mamarrachada, yo creo que debieran levantarle cargos y meterlo en una prisión, Carlos, porque está tratando de engañar a cientos de mexicanos, a miles de mexicanos, que tienen esperanza, por un lado, de que esto siga cambiando, y por el otro lado, de que, engañándolos, de que su voto no se contó como debería de ser. Ponen en entredicho al INE, el Tribunal Electoral, ponen en entredicho toda la actividad que desarrollaron miles y miles de mexicanos para que se pudiera llevar a buen término el proceso electoral. Carlos, es verdaderamente absurdo y patético. Pero qué bueno que existen, Víctor, qué bueno que se exhiben de esa manera, Víctor, porque esa es la única forma en que los mexicanos tenemos que entender, para no volver a voltear a ver a esta bola de forajidos sinvergüenzas, Víctor, de que verdaderamente tuvieron engañados a la sociedad mexicana durante muchos años. Este tipo de, ¿cómo le llamamos desfachate eso? ¿Cómo le llamamos a este tipo de alucinaciones que tienen estos sinvergüenzas? Así gobernaron al país durante mucho tiempo. Nada más que como los medios de comunicación estaban de su lado, lograban hacer toda la operación psicológica para poder tener ahora sí a la sociedad mexicana inmersa, Víctor, en este tipo de argumentos inverosímiles para el día de hoy, que gracias a las redes sociales, que programas como este y muchos más que hay, entre ellos la mañanera del presidente, pues logramos hacer la contrapuesta y luego la desesperación de ellos que son exhibidos, pues en vez de recular, Víctor, y adaptarse a las circunstancias de los tiempos modernos de la comunicación y de la manera de hacer política, estos señores tal parece que en su desesperación, Víctor, empiezan a ver moros con tranchetes, empiezan a ver peras en los olmos, Víctor, y así una serie de cosas que, pues hemos visto a Vicente Fox. Yo creo que se da un dato general en este tipo de políticos. ¡Qué bueno que existen, Víctor! Yo le llamo mamarruchadas a esto que están tratando de inventar todos los días, para tratar de mantener dormida a la gente, engañada, para que no se dé cuenta de lo que efectivamente y objetivamente está sucediendo en México. No toleran, Carlos, el hecho de sentir que perdieron. Para ellos nunca van a perder porque siempre las van a querer ganar. Víctor, sí. Pero yo te pregunto, ¿a quién logran tener convencidos con este tipo de estupendas ideas, Víctor? A los que van nada más al desayuno, Carlos. Y a esos que se creen eruditos, que sobre todo abundan en las clases medias altas, en las clases altas, Víctor, donde la gente por traer tres pesos en la bolsa o cincuenta dólares, Víctor, digo, es un decir, porque ya traen su situación económica resuelta, piensan que porque se informan con este tipo de esperpentos, Víctor, porque eso es lo que son, piensan que ya están muy bien informados, y nos damos cuenta que esa clase es la más desinformada, Víctor, y la más ignorante que tenemos ahorita en México, y pues estamos viendo que las escuelas donde acuden esos señores, que son las de una paga inmensa, Víctor, pues no están haciendo su función, Víctor, de verdaderamente tenerlos con los pies en la tierra a la sociedad estudiantil de esos lugares, porque son el caldo de cultivo, de que pues pensábamos que para engañarlos era difícil. Dicen, no, mira qué fácil, Víctor, mira qué fácil. Pero hasta Carlos Salarraqui le puso una cara de, como diciendo, pues qué estás diciendo, qué payasadas son esas. Pues ojalá y sea eso, que haya una contrapuesta ahí, dentro de, ya por último, Víctorio, pues qué anda haciendo el señor Felipe Calderón, expresidente y prófugo de la justicia, allá en Madrid, España, Víctorio. Bueno, diría yo que anda de hocicón y bravucón. Ahora, bajo el argumento de que el presidente decidió hacer una pauta política con Estados Unidos, vamos, sí, con Estados Unidos y Canadá, ahora viene a asustarnos con el petate del muerto. Cada vez que lo trataba de amenazar Estados Unidos, recordemos que él cedía a todo, absolutamente a todo, hasta a meter miles de armas a México, porque él les obedecía en todo. Y hoy le da miedo que el presidente ponga en entredicho la soberanía nacional. Viene a criticarlo por el hecho de que, de que el presidente pidió esa, esa pauta, esa, vamos a decir, un espacio de tiempo para que se les baje la calentura de la cabeza a los representantes de los Estados Unidos y decir que está poniendo en riesgo el potencial económico que tiene México con respecto a Estados Unidos, como si no existieran los BRICS, como si no existieran otros países que pudieran estar interesados en llevar a cabo, apenas ayer lo dijimos con China, en llevar a cabo operaciones comerciales importantes, Carlos. Pero mira quién habla, Víctor. ¿Quién hace la crítica ahí? De los que se bajan los pantalones con facilidad. Así es. De los que no tienen dignidad alguno, Víctor. Que por el simple hecho de tener un poder económico pírrico, Víctor. Porque con eso dañan a mucha gente de la sociedad mexicana. Donde se volvieron egoístas, envidiosos, en los cuales nomás ven para su ganado, Víctor. Nada más ven para su cerco. Donde se olvidan de millones de personas las cuales sufren con sus políticas nefastas. De esos que entregan los recursos naturales hacia el exterior. Que entregan la generación de energía eléctrica. Que entregan el energético, el oro negro llamado petróleo. Que estaban a punto de entregar el litio a las compañías extranjeras. De esos personajes que no tienen patria. Que no tienen madre. Sería la palabra correcta, Víctor. De los que con una declaración tan estúpida como la que estamos viendo en su momento que eran autoridad. Lograban tener un nerviosismo económico en este país y lo único que generaban eran pobres. Hoy el presidente de la república dentro de su sexto informe de gobierno nos dice que ya no son cinco. Son 9.5 millones de mexicanos que sacó de la pobreza durante estos sexenios. Estos sinvergüenzas. Estadística de la Inegi. Metían los últimos dos sexenios, el de Calderón y Peña Nieto. Metían 100 mil mexicanos a la pobreza cada mes. Un millón 200 mexicanos a la pobreza por año. Por eso piensan como verdaderos vendepatrias de la noche a la mañana. Sin pensar. Sin pensar, Víctor. Y gente que nos vio ahorita aquí en Conexión y Expresión. Las consecuencias que trae en cientos de miles y millones de gentes que batallan mucho. Gente que batallan mucho para poder adquirir las necesidades básicas sobre todo de alimento y vestido, Vitorio. Así es. Es importante dar a conocerlo, Carlos. No sé si todos puedan ver lo que argumenta Felipe Calderón. Dice, ojalá no le tomen la palabra. Podrían decir que con gusto para la relación y tener un tratado de libre comercio solo entre Canadá y Estados Unidos. Que muchas de sus políticas lo han querido. Sería la ruina absoluta de México. Una auténtica locura. Un suicidio económico a cuenta de un capricho. No, no es un capricho. Es plantarse frente a algo que no corresponde, Carlos. Si se va a respetar la soberanía, se va a respetar de ambos lados. No nada más unilateralmente. Pero este sinvergüenza ¿qué entiende de soberanía, Víctor? ¿Sabrá qué significa eso? No creo. No, no. No entra en su diccionario. Si lo conoce, lo conoce como un sustantivo. No como un verbo que hay que accionar, Víctor. Porque dentro de soberanía, a pesar de que sea un sustantivo, dentro de ella, en sus significados, es que hay que accionar. Echar a andar la soberanía del país. Echar a andar. En andar está. Echar y andar es verbo. Hay que tener la actitud y no dejarlo en solo un sustantivo descriptivo de alguna acción que se da por ahí, Vitorio. Así es. Mira, el más claro ejemplo de que no sabe qué es la soberanía y la independencia de un país es haber perpetrado junto con Estados Unidos la entrada de esas armas de rápido y furioso. Todo la desgracia que creó y que sigue creando al día de hoy. Inhumano un persona, ahorita hablaban de derechos humanos, por ahí el señor Pedro Ferriz de Con, que se atenta en contra de los derechos humanos, pues nada más rásquele cuando Acción Nacional hizo millonario al señor Pedro Ferriz de Con en esos dos sexenios porque después vino Peñanete y le metió un coscorrón por ahí, muy grande, del cual no se ha podido levantar. Y pues así de sencillo, Vitorio, pues ya vámonos rápidamente, calco para despedirte. Vámonos, Carlos. Nada más permíteme agradecer a nuestras audiencias que nos hayan acompañado. Pedirles que nos sigan apoyando con nuestros canales, que nos sigan regalando sus likes, suscríbase a los canales, no olviden, es Conexión MX, Conexión Online, Carlos Federico informa, no olvidemos por ahí a Nefta Noticias y Expresión Política. De antemano, muchas gracias y yo les mando un fuerte abrazo. Pues vámonos riendo, ahí llegó la doctora Claudia Chembaum de Urgencia Palacio Nacional al llamado del presidente junto con Ramírez de la O para hablar de dinero. ¿Qué tantos secretos se dijeron? Ya lo dijimos aquí, devuélvale Ylenia Batres denuncia y exhibe lo que acaba de hacer la señora Peña. También regresen al video para que lo vean. Pues amor con amor se paga y hagan lo que acaba de decir por ahí Víctor Corral. Suscríbase y denle like. Vámonos riendo porque el amor que le damos aquí es mantenerlo bien informado. Ya sabe que expresión y conexión estamos al pie de la buena información.